No puedo creer, gente, que esté completamente solo en la isla de Riti. ¿Esta ciudad, gente, se parece a Miami? ¿O Miami se parece a esta ciudad? Vamos a recorrerla por completo. Bienvenidos a Punta del Este. Les voy a mostrar la guía más completa para enseñarles qué hacer en esta ciudad. Así que, empezamos. Bueno, gente, yo recién acabo de llegar a esta ciudad y lo primero que les voy a mostrar es los dedos de Punta del Este, o la mano, o el monumento alabado, que está acá en la playa Brava. Ese monumento hace referencia a que acá mucha gente ha perdido la vida porque es una playa media brava, literalmente. Ahora estamos en invierno, así que imagínense que está peor. Se les voy a mostrar de cerquita para que la vean, pero es muy famoso. Es el símbolo de Punta del Este. Acá están los dedos, la gente se saca foto. Es como quizás el monumento más fotografiado de la ciudad. Y por si no lo dije antes, esta ciudad está ubicada en el departamento de Maldonado y quizás es de las ciudades más lujosas de todo mi país, Uruguay. Es conocida como la Miami de Sudamérica porque mucha gente viene de todas partes del mundo a pasar los veranos acá en sus playas. Porque tiene unas playas impresionantes porque es una península. Les voy a mostrar acá algunas fotos de drone para que vean que literalmente estoy en el medio de una península. Es más, voy a cruzar. Todos esos edificios que ven ahí, que serán 100, 200 metros, y voy a estar en otra playa. Así que bueno, les voy a mostrar un poquito los dedos de Punta del Este y ya nos vamos a la playa Mansa. ¿Por qué Mansa? Porque es mucho más tranquila del otro lado. Así que es otra de las cosas que pueden ver en esta ciudad y pueden elegir qué playa les gusta más. También gente, les voy a mostrar en este video un poco los precios de Punta del Este. Pero bueno, acá pueden ver los dedos. Bueno gente, atrás mío está la terminal de buses de Punta del Este. A mí me costó 300 y pico de pesos llegar. Acá le voy a poner el precio exacto para que sepan precios también. Desde Montevideo. Y lo mismo me va a salir vuelta. El hostal. Me va a quedar un hostal que ahora se lo voy a mostrar más tarde. Me costó 10, 11 dólares más o menos. Información de precios que a ustedes sí les gusta. Y ahora sí, nos vamos para la playa Mansa. Bueno gente, ahora estamos atrás mío, tiene la playa Mansa. Y me compré una aguita que me costó como 40 pesos. Y una milanesa en dos panes que me voy a comer ahora porque tengo un hambre. Y después me voy a ir a la isla Gorriti, que es la que está atrás mío. Pero antes, igual, voy a comer esto. Voy a caminar por la calle principal, se las voy a mostrar para que la vean. Y vamos a tener esa aventura en una de las islas más impresionantes de Uruguay, de las más grandes. Y yo no la conozco, así que voy a comer un poquito y continuamos el video. Bueno gente, ya comí, les puedo decir, estuvo muy rico. Acá tenemos, en mi espalda ahora sí, esta es la playa Mansa. Que esto es en verano, gente, es un despelote. O sea, esto es un despelote de gente. La isla Gorriti es la que está ahí enfrente. Esa que está ahí enfrente es la que va a ir en minutos. Una gaviotita. Esto es un restaurante giratorio. Ustedes pueden subir a la cima de este edificio y ese restaurante gira. Ahí está la entrada, arriba es el restaurante. ¿Por qué no voy yo? Porque es muy caro y la verdad, simplemente, lo lindo de ese lugar es La Vista. Literalmente se llama La Vista, si no me equivoco. Es el único lugar que no voy a ir en este video, pero se los recomiendo. Porque este video es todo lo que tienen que hacer en Punta del Este si bien. Así que ahora sí, vámonos para el centro. Realmente, gente, me llama mucho la atención que no haya nadie en Punta del Este. Pero nadie. Gente, llegamos a la calle Gorlero. Esta es la calle principal de Punta del Este. Es la avenida principal, que llega hasta la punta de la península. Seguimos por acá. Vamos a caminarla completo para mostrar, no solo los comercios, porque hay un montón de comercios, sino la parte del faro, de la iglesia, todo hasta donde termina la península. Por si no saben, fue un intendente de acá de Punta del Este del año 1900. Es como de los más famosos de acá de la historia de Punta del Este, de los primeros pobladores. Cuando digo calle comercial, me refiero literalmente a que está llena de comercios, ¿no? De lo que ustedes quieran. Obviamente, en verano, se potencia mucho más la venta de esto, ¿no? Lo que es souvenir, todo lo que sea venta como de regalitos. Está mucho más impulsada y mucho más vendida en verano. Y restaurantes, ¿no? Restaurantes abundan. Los precios pueden ver acá los menús. Menú turístico, 6,90. Menú turístico, 595. Si vamos a tema precio, no sería la ciudad más barata. Todos sabemos que es una ciudad carísima. Pero bueno, tienen que buscar bien. Obviamente, están todas las sucursales de McDonald's, Burger King, las conocidas. Por ejemplo, este es un shopping, gente. Bueno, por lo menos, esto es lo que pueden ver acá en esta calle. La calle Gorlero. Ah, gente, esta heladería es re famosa. Heladería El Faro. Creo que también está en Piriápolis. Otro de los lugares más increíbles. Bueno, seguimos caminando, gente. Y nos vamos a la parte más central de la península para mostrarles qué hay ahí para ver. Que es como la parte original, la parte central, la parte más tradicional de Punta del Este. Bueno, gente, ahora sí. Me encuentro en la plaza principal de Punta del Este. Este lugar, para que ustedes sepan, era la antigua plaza principal de todo Punta del Este. Por eso hay una iglesia, un faro y un parque en el medio. Incluso que hay casitas que son mucho más chicas. Que es la parte más tirando para el norte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta que acá hay muchos residentes antiguos. Y allá hay mucha inversión extranjera y mucha inversión nueva. Más del siglo XXI, acá. Entonces se dan varias cosas. Entre esas, obviamente acá las casas son mucho más chicas. Ahora les voy a mostrar la iglesia, el faro y el punto más al sur de todo el Uruguay. Que divide el océano Atlántico del Río de la Plata. Una locura, gente. Bueno, esta es la plaza, gente. Y acá pueden ver lo que yo les dije. Las casas son mucho más chiquitas. Muchas incluso son casitas. Acá está la iglesia, que se llama Iglesia de la Candelaria. Es la iglesia, o sea, el punto, digamos, católico de todo Maldonado, la iglesia principal. Y enfrente está el faro, que fue fundado en 1860. Y servía de guía, obviamente, para todos los marineros y para toda esta zona. Toda esta zona de Maldonado y Rocha es una zona muy rocosa. Y es por eso que los faros han servido muchísimo. Ahora me voy a acercar hasta el punto más austral de todo el Uruguay para mostrárselos. Donde es el punto en el cual se divide el río La Plata del océano Atlántico. Bueno, gente, mientras camino al punto más austral del Uruguay. Les quiero contar que me quedé en un hostal muy lindo que habla en inglés. Y yo no sé hablar inglés. Obviamente ya tengo que aprender a hablar inglés ya para el año que viene. Aprender porque los viajes es un requisito fundamental saber inglés. Nos entendimos, pero obviamente lo mejor sería saber inglés, vos. Nuevo objetivo, aprender a hablar inglés. Gente, estoy acá casi casi en el sur. Y un dato peculiar es que ahora en invierno no pasan autos. Entonces miren, tipo la calle, donde estoy caminando ahora. No hay nadie, no pasa ningún auto. No pasa nada. No sé ni siquiera si me ven de ahí porque la cámara la dejé re lejos. Y es un lugar muy seguro. O sea, más allá de que seguramente haya inseguridad. Las casas están todas vacías. Se ve que están todos en Montevideo. O están trabajando. Y no hay mucha seguridad, no hay mucha reja. Así que se ve que es un lugar seguro este. Hoy en día hay muchas personas que viven. Pero ven que la mayoría de las casas tienen como un estilo onda para veranear. O sea, como que están vacías durante todo el año. O durante la semana. Y la gente como que viene o el fin de semana o en verano. Acá ya empieza a haber mucho más viento. Espero que este micrófono que me salió tan caro pueda sostener el viento. De verdad, gente, les quiero decir que si les está gustando este video. Suscríbanse a este canal. Denle a like. Compártanlo con sus amigos. Si están empezando en viajar a Punta del Este. Porque queda mucho video todavía por hacer. Y esto es algo que lo hago con todas las ganas del mundo y con todo el amor. Así que solo me ayudan. Me ayudan mucho haciendo eso. Y es gratis. Gente, ¿se acuerdan del video del Graf Pi? Que yo les conté. Si no lo vieron, se lo dejo acá arriba. Es un documental sobre una batalla naval de la Segunda Guerra Mundial. Que se vio acá a las costas de Uruguay. Y atrás mío está el ancla. Literalmente. El ancla real de uno de esos barcos británicos. Que se peleaban acá a las costas del Uruguay. Por acá por el año 39. Se vio acá los dos barcos peleando. Yendo hacia Montevideo. Es increíble. Es un memorial para la paz. Sobre la batalla del Río de la Plata. Del Graf Pi. Acá están las anclas. Ahí adelante. No tiene nada que ver, gente. Pero hay un coso para helicópteros. Y exactamente estoy en el punto más al sur de todo el Uruguay. El punto más austral. Me saco unas lindas fotos. Y les voy a mostrar un poquito más la zona acá. Estoy en el punto más al sur. Es una locura. Me encanta. Nunca vine acá en mi vida. Y eso que tengo 23 años. Y he venido un par de veces acá. Pero no, nunca vine. Así que. Esta gente, acá está. Ahí está el océano Atlántico. Y ahí está el Río de la Plata. Es más, si pueden ver al agua, se puede ver un cambio de tono de color. Muy breve. No se ve mucho, la verdad. Pero hay fotos satelitales y fotos de dron que lo ven mucho más claro. Porque estamos hablando de agua dulce y agua salada. Acá golpea con todo las olas. Y es muy lindo porque yo, la verdad, nunca había venido acá. Muy a lo lejos se puede ver los cerros de Piriápolis. Ahí lo pueden ver. Todos los cerros de la ciudad de Maldonado. Incluso se debe poder ver Punta Ballena. Donde se encuentra Casapuello. Que es uno de los lugares que mucha gente incluye en el video de Punta del Este. Cuando hace un video de Punta del Este. Pero yo no lo voy a incluir. Y les voy a explicar por qué. Porque para mí es de Punta Ballena. No está incluido en el video de Punta del Este. Porque para mí es un lugar diferente. En el cual yo voy a armar un video diferente otro día. Pero en este caso es solo de Punta del Este. Y ahora, junto con las anclas de los barcos de la Segunda Guerra Mundial. Me voy para el otro lado de la península. A la parte del puerto de Punta del Este. Para mostrarles la isla Gorriti. Otro lugar increíble. Y con eso vamos a coronar un día increíble. Aunque falta mucho. Son recién las 1 de la tarde. Así que vamos arriba. Bueno gente, estoy esperando acá para tomar el paseo. Hasta la isla Gorriti. Y les quiero mostrar un poco acá. Miren. Está lleno de gaviotas. Acá el puerto. Y lobo marino. A ver si los ven. Acá. Acá el puerto. Acá. 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 Bueno gente, arrancamos el viaje hacia la isla Gorriti Estoy completamente solo, soy el único turista Literalmente el único turista Los estoy haciendo mover el barco hasta allá Y tengo 40 minutos para recorrer la isla por completo Me va a dar perfectamente Me estoy yendo de Punta del Este por primera vez Por primera vez estoy yendo a la isla Gorriti Bueno gente, contarles que esta isla Fue avistada por Juan Díaz de Solís Y luego se le puso el nombre por Francisco Gorriti Un navegante del Imperio Español Por eso se le puso Gorriti Además esta zona, por lo que me dejaban de contar Hubieron unos ingleses que adquirieron toda la parte de Punta del Este y la isla Y la isla la donaron al estado A cambio de que nunca se construyera nada Es por eso que la isla está casi completamente virgen Que increíble esto Estoy re feliz Esto es una locura, es una locura, que lindo De acá se ve todo Se ve todo Punta del Este, toda la península Y ahí está la isla Son 15, 10 minutos está ahí Es de las islas más grandes de todo el Uruguay Que lindo vos, suscríbanse gente Suscríbanse La última vez que fui a una isla fue a la isla Campeche A Brasil, en Florianópolis Que lindo que está el agua vos Está transparente Quiero contarles algo gente Ustedes cuando vengan a la isla Gorriti, si es que vienen Van a poder estar todo el día O sea, van a poder venir a las 11 Vamos a irse a las 6, que es la última vuelta Pero como yo vengo de invierno Nadie viene Entonces como nadie viene Los propios del barco te dicen Ojo que el agua está complicada Quédate media hora, una hora Te esperamos y volvemos juntos Tenés poco tiempo para recorrer Pero quiero que vean Cómo es un espacio Natural Hermoso para venir a pasar todo el día Y yo nunca vine Es increíble O sea, no hay hoteles obviamente Y enfrente mío Cuando lleguemos hasta ahí Ya digamos que atravesé toda la isla Y llegamos a Playa Onda Que es de las playas más codiciadas de todo el Uruguay Es la playa de la isla Gorriti Así que muy contento de conocerla Completamente solo en una isla Solo, solo Gente, llegué posiblemente a la playa más codiciada De todo el Uruguay Que es la Playa Onda Y esta es todo para mí Está completamente vacía Qué loco, qué loco, qué loco Acá en verano la gente viene con las heladeritas Y copa toda la playa Onda Es increíble poder sentir la soledad máxima No puedo creer gente que esté completamente solo En la isla Gorriti O sea, ustedes lo pueden entender Estoy en esta playa increíble Y eso que yo no soy tan fanático de la playa Espero que les guste este video Estoy gustando todo lo que pueden hacer en Punta del Este Porque aún me falta visitar La parte del cementerio Y es así de la parte del polvorín Porque acá antes obviamente era un fuerte militar En la época del Imperio Español versus el Imperio Portugués Que ya hemos visto cosas Por ejemplo En algunos videos que tengo de Uruguay Como por ejemplo Los videos de Rocha Donde ahí O si vos los vieron Se los dejo acá arriba Estuvimos en la fortaleza Santa Teresa En el Fortín de San Miguel Bueno, esta era la otra parte Digamos conflictiva entre España y Portugal Como tengo solo media hora Ya me voy gente a recorrer la parte del centro de la isla Y al lado está la isla de Lobos Que no voy a ir Que es otra isla que creo que se pueden hacer visitas Paseos y pasar cerca de la isla Para ver los lobos marinos Porque es una reserva de lobos marinos Como la de Cabo Poloño Así que seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Bueno gente Tengo nueva información sobre esta isla En esta isla estuvo preso Francisco Borritti De ahí el nombre Que lleva a la isla Además Funcionó como prisión Es por eso que acá vamos a ver Una parte de un cementerio Una parte de un polvorín Además Durante la invasión portuguesa Como les dije Fue una prisión Pero luego En la guerra grande Años después Mucha gente de Maldonado Se vino a vivir a la isla ¿Por qué? Para evitar la guerra Se vinieron hasta acá A alojar, digamos A proteger Y luego obviamente volvieron Cuando terminó la guerra Es por eso que está Hace una isla que ha ido y venido Pero no ha sufrido demasiados daños Por eso está intacto Ahora estoy llegando A la parte del polvorín Llegamos a la parte de gente Del polvorín Acá donde guardaban Los explosivos La pólvora Toda la parte militar Y miren Esto fue un hallazgo muy interesante Si ustedes ven así Parece que no hay nada ¿Vieron? Pero realmente Chan, 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 chan Hay toda una cueva Donde acá obviamente Estaban todos los explosivos Voy a bajar ¿Se imaginan que haya un explosivo? Bueno, llegamos a la parte De un cementerio inglés Se le conoció como El cementerio inglés Ya que mucha gente Que venía de empresas inglesas Y moría Se la enterraba acá Acá está el cementerio De todo lo que fue Personas litánicas Que murieron Están enterradas acá En la isla Gorriti Todas de mil 1872 1852 1897 Hace muchos años 1890 Mucho, mucho Bueno, gente Se terminó por acá El recorrido de la isla Gorriti Llegó el momento De volver al barco Y zarpar Hacia de nuevo Hacia la península Hacia la ciudad Si se está gustando gente De este video Suscríbanse Por favor Me ayudan mucho con eso Y se vienen nuevos videos Y muchos Muy lindos viajes En este canal Me voy al barco nuevo Pareció cortito Yo sé Pero es que tengo Muy poco tiempo Ya que Como estoy solo en la isla No me pueden esperar tanto Así que Como ustedes vengan en verano Van a poder estar muchas horas Y disfrutar de la playa Pero ahora incluso Hace frío Por eso estoy así De campero Bueno, gente ¿Cómo están? Ahora estoy usando la GoPro Porque me quedé sin batería En la cámara La cámara normal Quiero mostrarles otro lugar Que hacer acá en Punta del Este Que es el Enjoy Ahí lo pueden ver Tiene un poco de reflejo del sol Pero es ese Me voy a acercar un poquito Para que lo vean Básicamente es un hotel casino Un hotel muy caro Muy famoso Han venido Vienen muchas personas conocidas Este hotel Se caracteriza por ser casino Entonces Porque mucha gente viene a timbear Pero bueno, pueden ver Es ese que está ahí Está muy lindo Ahora les voy a mostrar Un muelle que hay acá De la playa Manza Que está muy lindo Me voy a acercar Para que lo vean Porque ahora Lo último que voy a hacer hoy Es ver el atardecer Es lo último que me falta hacer hoy Así que voy a ir al muelle ese Después voy a ir a comprar Unas cosas que me faltan comprar Y luego ya Después vamos a ir a Ver el atardecer ¿Qué me faltó traer? Me faltó traer un matecito Así que para ver el atardecer Me voy a comprar un cafecito Así lo veo con el cafecito Pero bueno Me falta todavía Pueden ver que el sol Sigue arriba Ahí enfrente está la isla Bueno, estuvimos hace unos minutos Todo esto gente Lo estoy haciendo Literalmente en 24 horas O menos En realidad creo que voy 6 horas 7 Ya son las 4 Pero como estamos en invierno Viste que atardece un poco más temprano No le mostré a gente Donde me estoy quedando Mira, me estoy quedando En este hostal Que hay muchas camas Esta es mi habitación Estoy con 6 personas Creo Y acá está mi sección Y esta es mi cena Mi cena va a ser unos fidelitos Bueno gente Me vine acá a merendar Y a ver el atardecer Puedo ser las 5 y 40 de la tarde Más o menos Así que Ahí el atardecer Atrás de la isla Gorriti Y bueno, ya después Solo queda cenar Pero hasta acá Más o menos Llegó el final del video Gente Si les gustó Suscríbanse Le da like Compártanlo Es un lindo video Mañana me voy a Piliápolis Para grabar un video En Piliápolis Muy especial Que va a ser el siguiente Así que Nos vemos